y a pesar de que no pudimos demostrar al 100% nuestras capacidades, vamos mejorando día a día hasta marcaste a Varega en un momento si, si, es mi especialidad, la defensa, no importa lo que sea y la verdad que la altura un poco me hizo el trabajo un poco más difícil pero bueno, el que me toque lo voy a definir ¿poquito irrespetuosos los tuyos debutar así en un torneo de este tipo? me siento muy confiado, no sé si respetuoso, si, lo que sea, no me importa la verdad que es un sueño estar acá adentro viviendo esta experiencia y debutar así es algo inimaginable ¿pero los nombres de las camisetas no te provocan nada de las que tenés al lado y enfrente? no, esa etapa ya pasó, fue los primeros dos o tres días que uno los miraba con tanta admiración y un poco de lejos, la verdad que ahora somos todos los mismos jugadores no importa si jugás en la NBA o en la Argentina o en Estados Unidos, en la NBA la verdad que somos todos un mismo grupo y eso es lo que saca la diferencia ahora nos confundís un poco, ¿cuál va a ser tu rol entonces? goleador, defensor... no, no, yo estoy confiado que mi rol es más defensivo hoy pude sacar diferencias ofensivamente y eso va a estar en mi cabeza siempre si yo voy a estar abierto la voy a tirar y gracias a Dios hoy en todas las casas todas pero soy consciente de que esto no va a pasar todos los días ¿sabés que hay un factor sorpresa que no se va a repetir? obviamente, obviamente, ellos no me tenían para nada escauteados me dejaron bastante abierto, me dejaron penetrar y esperemos que los demás no se den cuenta todavía gracias membre me dejaron Gracias.